Hola, 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 mis chicas, hola, caracola, hola, hola, caracola. Buenas tardes, hey, how did you do? Ay, que se me cae todo. Ay, mi brazo, hola, mis chicas, buenas tardes, por la tarde, ¿cómo estáis? Os quiero saludar, espero que estéis todas ahí. Hola, buenas tardes, hola, buenas, hola, hola, Monse, buenas tardes, hola, Castro Pérez, Ana, Ana Castro. Hola, ilusionada Viviana, hola, mami, hola, Silvia, hola, Lucí, buenas tardes, Ana, Castro. Buenas tardes, Inmaculada, buenas, buenas, hola, Seila, buenas tardes, hola, Nuria, Casanova, como mi perrito preferido. Voy a buscarme, voy a buscarme, que si no tengo que estar ahí dejándome la vista. Voy a buscarme aquí en estas maravillas de la tecnología, estas informáticas que manejo yo también, ¿eh? No me digáis que no manejo bien. Hola, hola, Instagram, buenas tardes, hola, Elena, Sancho, buenas tardes, Merche, hola, hola, se me ha escapado por aquí Ana Rico, buenas tardes, hola, Ángela, buenas tardes, hola, esto no lo encuentro, ¿qué pasa? Estoy ahí, no me lo ha visto. Ay, encontré, lo encontré, ahora tengo que bajar el volumen, de volúmenes, bajando, bajando volúmenes. Sí, señor. ¿Qué tal, mis chicas? Hombre, Araceli, buenas tardes, hola, hola, Marisol, buenas tardes, reina, 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 reina de guardo. Hola, Elena, a ver si me ha escapado Marlen, buenas tardes, Luzka, hola, hola, buenas tardes, Yanela, buenos días, Yanela, por la mañana. Hola, Ángela Vaquero, buenas tardes, Inmaculada Pozuelo, buenas, 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 buenas. A ver, ¿quién más anda por aquí? Y Alejandra, hola, hola, buenas tardes, Monse Osma, hola, Ana, hola, Ana, María Calleja, buenas tardes, guapi, hola, Natalia, buenas tardes, guapa, guapa. Hola, Moni, buenas tardes, Bea López, Marisol Saiz, hola, guapa. Hola, hola, Tere, Tere, Teresa, buenas tardes, Jacinta Torres, buenas tardes, hola, Alicia, ¿qué tal, guapísima? Marisol, Marisol, hola, Mari Martínez. Estoy cantando como el culo. Ay, si me vieran las monjas del colegio, yo en el coro que estaba, pobrecilla de mi monse, como tú, hija, hija. Íbamos mi hermana y yo al coro a cantar con las monjas. Lo que pasa es que, pues, pues ya ves, sí, quedó todo en el coro. Lo di todo, eso sí. Eso sí, es verdad que lo di todo. A ver, que se me ha escapado esto. A ver si lo ato de una vez, para que no se me escape. Vamos a ver. Hola, Marife, buenas tardes, Marife. Vaya pelos que tengo. Patricia, hola, buena tarde. Buenas tardes, Felisa. Hola, hola. Feliz Navidad, chicas. Claro que sí. Hola, Mirta. Hola, cariño. Buenos días, Mirta. Hola, María del Pilar Romero. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Conchi. Hola, Isa. Buenas tardes. Hola, hola, Lucí. No, no, Lucía no, Lufa. Buenas tardes. Carmen García, compartida. Hey. Gracias por compartir, chicas mías. Chicas, di no. Ay, qué bien suena eso, Dios mío. Buenas tardes, Gacinta, cariño. Hola, Inés. Buenas tardes. A ver, ¿qué me queda por aquí? Bueno, todas estáis con esos avatares de Christmas que me da gusto verlos. O sea, es que estáis todas con los Christmas ahí, bonitos, preciosos, divinos de la muerte. Qué bueno. Hola, Fabiana. Buenos días, cariño. Muchas gracias por estar ahí. Hola, Anadonso. Buenas tardes. Hay que seguir practicando. Me dice Monse. Pues sí. Hombre, canto mejor cuando canto alguna canción. Aquí es que me estoy improvisando y estoy inventando. Entonces, hay que tener que... Hay que contar con el punto de dificultad que supone el que estoy inventándome la canción. Hay que pensar en eso, ¿eh? Que si yo canto alguna canción de alguno... Así como Gustamante, por ejemplo. Ahí se me da mejor. María Jo, buenas tardes. Gracias, mami, por compartir. María José, buenas tardes, Iris. ¿Qué tal, Alejandra? Mami, hola. Buenas tardes. Marimar Sierra. Buenas tardes. Soy Angie. Soy nueva. Eres única contagiosa a la simpatía. Angie. Encantada, guapi. Pues bueno, la verdad es que hoy estamos en modo Navidad. Navidad 2, porque ya vamos Navidad para el año nuevo, claro. Hola, Paola. Buenas tardes, guapi. Hola, hola. Entonces, pues vamos... Hoy estoy sola y si no, no me da para brindar hoy con vosotras. Pero bueno, me puedo levantar a por ella. Todo puede ser, ¿eh? Carmen Cruz, hola. Bueno, Angie, que encantada de estar con nosotras, que estés con nosotras, cariño. Muchísimas gracias. ¿De dónde eres, Angie? ¿Hay alguna nueva para hacerle la ola? Fabiana, qué lindo verte desde Argentina. Amo las fiestas europeas que son en pleno invierno. Acá mucho calor. Cántanos un poco. Ay, Dios, Marisol. Déjalo. Que hoy no llueve. Gracias, Paola. Ay, madre. Bueno, ¿qué os cuento? Patricia, buena tarde. En San Paulo, Brasil. Ole, ole. Guapísima, Patricia. Qué arte tienes, sí, para cantar, ¿verdad, Pilar? Bueno, pues, ¿qué tal habéis pasado? Ahora me vais contando mientras vamos trabajando, si os parece bien. Ya tenemos medias navidades, bueno, unas cuartas partes, porque hasta que no pasan reyes no se considera donde he dejado mi té. Uy, he dejado el té en el suelo. Ole mis narices. Ay, que me caiga. Porque he estado buscando una plantilla y iba con el té de la mano y he dicho, ¿dónde le apoyo para que no se me caiga? Y he dicho, el mejor sitio del suelo. Porque si no va a venir la gata y me lo va a tirar. Entonces he decidido el suelo. Y ahora digo, concho, ¿dónde está mi té? Compartida. Muchas gracias, chicas, por compartirme. Hola, Charo. Buenas tardes. Hola, hola. Mirta. Buenas tardes, amanecer Pascual. Sabor dulce. Sí, desde Gran Canaria. Guau, qué buen sitio. Rosana. Hola. Voy a encerrar a Amo tu simpatía. Muchísimas gracias, reina. Lourdes Castillo. Buenas tardes. Bueno, chicas. ¿Qué haremos? Bueno, eso. ¿Qué me contáis? A ver. Bueno, pues la verdad es que estoy un poco... Os cuento yo. Porque yo os voy leyendo mientras me ponéis, ¿vale? Hola, Cristina. ¿Qué tal? Por Astorga, mi chica. Monse. Buenas tardes. Hola, hola. Elena. Buenas tardes desde Burgos. ¡Uh! Una burgalesa. Buenas tardes. Bueno, chicas. Pues os cuento. ¿Qué es lo que vamos a hacer hoy? Bueno, vamos a rematar. Porque esto ya lo empezamos, creo que... No recuerdo. No recuerdo exactamente cuándo. Y... Érase una vez, un día por ahí. Dime cómo puedo chatear por... Por aquí. Es la primera vez que me conecto. Hola, Conchi. Pues genial. Me encanta. Pues cómo puedes chatear por aquí. Pues a ver. Ahora mismo, mira. Estoy hablando con Facebook. Porque son mucho más activas en Facebook que en Instagram. Pero ahí te animo a que tú me escribas. Es que yo chateo y las demás se animan. Porque hoy no va a venir. Hoy no está Tere Asensio. Me ha hecho... A ver. Tere. Tere. Hola. Llamando a Tere. Esta mañana, cuando os he puesto en la lista de difusión. Chicas, esta tarde os veo en Facebook. Y me ha puesto Tere. Pero qué mal nos quieres a las de Instagram. O sea, es que ni te acuerdas de nosotras. Porque dices solo Facebook. Y yo, ¡ay madre! Pues es verdad. También en Instagram. Perdona, perdona. Y es lo que pasa. Que en Instagram sois menos activas. En cuanto a comentarios. A pesar de que estáis muchas y muchos viéndome. Porque después, pues siempre lo digo. Cuando termina el vídeo. A pesar de que ahora mismo pone 5 personas ahí. Pero siempre cuando termina el vídeo. Se pone... Fulanita, fulanita, te están viendo. Y además de... Me ha castigado, ¿eh, Paola? Tere, que siempre está con vosotras allí. Me ha castigado por no decirla yo. Por decirle eso esta mañana. Bueno, la cosa es que después salen un montón de gente de ciento y pico personas viéndome. Pero no lo pone. No sé por qué. No sé por qué y no me enrollo más. Venga. Hola, ventana. Gracias, Piluki. Clara. Buenas tardes. Nelly. Gracias, reinas. Hola, ángeles. Clara Rosado. Buenas tardes. Que no me enrollo más. Venga. Os cuento. Os cuento. Cecilia. Buenas tardes. Es que, hijas, os veo y os quiero saludar a todas. ¡Ay! Hace mucho que nos veo. Ha pasado una semana. Una semana, ¿verdad? Porque nos conectamos el martes pasado, si no recuerdo mal. Una semanita. Y además han pasado las Navidades de por medio. Bueno, como veis, hoy tengo mantel navideño. Mantel navideño, lo merece la ocasión. Bueno, os cuento. Que hace mucho que empezamos un nacimiento de corazón. Mucho hablo igual, pues dos meses por lo menos. Porque estamos a finales de diciembre. Y yo creo que es muy probable que empezásemos este nacimiento a primeros de noviembre. Y bueno, por circunstancias de la vida se... Se paralizó ese trabajo y no quiero terminar la Navidad, aunque ahora mismo no pega, porque ya no estoy haciendo Navidad. Pero no quiero terminarla sin que lo rematemos. ¿Por qué? Pues porque hay gente que me lo ha comprado. ¡Ay! Gracias, mami. Saludos desde México. Muchas gracias, Carmen. 126 somos aquí, ya te digo. Bueno, pues os cuento. Buenas tardes, Ángeles. Ya se te echaba de menos. Gracias, Isa. ¡Joy! ¡Qué alegría! O sea, es que no paro de saludaros, pero porque me encanta. Quiero trabajar, pero me encanta saludaros. Creo que me voy a por una copa de champán y a por el té y nos quedamos aquí charlando toda la tarde. No, es broma. Que quiero terminar esto. Teresa, buenas tardes, Ana, desde Alcázar de San Juan, Ciudad Real. Tengo a muchísima gente de Ciudad Real por aquí. Muchísimas gracias. Tere. Bien, 140, madre mía. Bien, pues entonces, os enseño el corazón que está pues muy, muy avanzado. Porque además, si os digo la verdad, lo he estado dejando. Lo he estado dejando, lo he estado dejando, lo he estado dejando. Porque no tenía claro cómo hacerlo. Lo quería, a ver, se han hecho muchos, ha habido mucha gente que ha hecho este nacimiento. Hay muchos, muchas ideas en redes sociales, ¿vale? Eh, las, me imagino que las habéis visto. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que hay mucha gente que me ha comprado este nacimiento y que lo ha ido dejando, lo ha ido dejando conmigo. Unas lo han acabado, eh, otras lo tienen a medias. Pero os aseguro que las que lo hayáis hecho, os va a encantar cómo lo vamos a hacer. Y os vais a ver arrepentida de no hacerlo así. Qué mala soy, lo sé, soy muy mala, muy bruja. Como dice Lupe, que no la veo por aquí, solo me falta la escoba. No, es broma, es broma, eh. Pero os va a gustar mucho. Después, ¿sabéis lo que pasa? Que al final, veis cómo se hace una... Cómo lo hacemos nosotras y cómo lo hace... Lo habéis hecho algunas y decidís. Siempre se puede cambiar, eh, aviso. Bueno, pues este nacimiento va así. Para las que no lo conozcáis, que yo creo que sí que lo conocéis, porque este ya os digo que se ha hecho bastante, eh. Es un nacimiento que lo llaman estilo country. A mí no me gusta el estilo country, lo reconozco, lo siento. Es una cosa personal, ¿vale? Se lleva mucho por América. Y bueno, que no es feo. No es feo, pero no es un estilo con el que me identifique. No es que no me guste. Es que no es un estilo con el que me identifique. Esa es la frase acertada, ¿no? Entonces nosotros le vamos a dar una vuelta a esto y no lo vamos a hacer de ese estilo. ¿Por qué? Pues ya sabéis. Yo siempre le doy vueltas a las cosas. No estaría mal lo de charlar y brindar. Es cierto, es que hace mogollón de tiempo que no os veo y me da tanta alegría veros y no saludaros. Conchi, hola. Buenas tardes, Conchi Morales. Hola. Ay, madre María, Serrano. ¡Jo! Muchas gracias, chicas, por estar ahí. Somos muchísimas ahora mismo conectadas. 162. Dios mío, que me va a dar algo. 162 personas conectadas viendo esto. Yolanda, buenas malas de Instagram. Ya sabéis que aprovecho. Quien queráis seguirme habitualmente, porque hasta ahora, hasta después de Reyes, ya creo que no me voy a conectar, me podéis ver de martes a viernes a las 6 de la tarde hora española en mi canal, en mi página, mi página de Facebook o de Instagram, mi perfil de Instagram, que es Manualidades Dinón. Yo soy Ana Miguete y me conecto todos los días menos los lunes a las 6 de la tarde hora española. Ahora, hacemos lo mejor, lo mejor de nuevo, lo mejor, y venga, vamos a empezar. No voy a mirar los comentarios, que si no me pierdo. Bien, le estaba dando una manita tapando el pelo de la Virgen, porque ahora os hago un resumen de lo que he hecho, ¿vale? Porque ya os digo que esto lo empezamos hace por lo menos dos meses y se quedó ahí, pues eso, pues porque... Por diversas circunstancias, entre ellas, que tampoco lo tenía yo muy claro cómo hacer, ¿vale? Bueno, pues mirad, este es un corazón que viene sin pintar, por detrás, como veis, está sin pintar. Y qué es lo que hemos hecho, a ver, no sé si preguntaros, porque seguramente ya lo sabréis cómo se hace este efecto, porque lo hicimos en la feria, en el evento de Nadie Sin Regalo, que tuvimos el 18, 19 y 20, que lo organizó Arantxa de Crea y Sueña en Papel. Bien, este efecto se hace con estuco, estuco liso, se pone un stencil, se da el estuco, se deja secar, se pinta, en este caso he pintado con el niebla, el color niebla, y después, cuando ha secado, se lija. No se lija nunca antes, ¿vale? Siempre se lija después, ¿ok? Bueno, Olga Morales, hola Chicas Dino, dice, bueno, que sepáis que aquí, aquí todas somos Chicas Dino, ya somos la familia de Chicas Dino, ya se quedó con Chicas Dino, hay grupo de Chicas Dino, que por cierto, yo creo que vamos a cambiar hasta el nombre del grupo, hay lista de difusión Chicas Dino, que le vamos a cambiar, y hay grupos de Chicas Dino. Bueno, entonces, dicho esto, os ha quedado claro, ¿verdad? Os enseño el corazón que hicimos, os acordáis, en el evento, con esa misma técnica. Esta técnica del aluminio está hecha de la misma manera, se ha puesto un stencil, se ha puesto el estuco, se ha dejado secar, y en este caso, en vez de pintar, lo que hemos hecho ha sido forrarlo de aluminio adhesivo. Una vez que estaba pegado con un buril, con un buril, no, perdona, con un difumino, lo hemos marcado bien para que saliese el relieve. Aquí sí que hemos lijado un poquito antes de poner el aluminio, y después hemos pintado el aluminio. Quien quiera ver esas técnicas, tenéis todos mis vídeos en mi canal de YouTube, en Dino Manualidades, acordaros. Y no se os olvide suscribiros y dar a la campanita que hay debajo, no de aquí, sino de la pantalla de YouTube. Suscribiros, por favor, porque ya somos mil cuatrocientos y pico suscriptores, todo un logro. Y nos vemos allí. Ya sabéis que todos los días que hago el tutorial, subo después por la noche el vídeo. Bien, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Aquí hemos utilizado un stencil que tendría por aquí, me imagino. Buscando, buscando aquí. Mirad qué stencil más bonito. Este es el stencil que he puesto en el corazón, ¿vale? Se usa de varias veces, mirad. Lo he puesto para ponerlo recentrado justo en el medio, y después esta parte cuadra con esta, y esta con esta. Es decir, que yo, una vez que haya hecho esto y haya secado, buscaré la parte que encaja con lo que ya he hecho, y lo haré. Buscaré la parte que encaja con lo que ya he hecho, y lo haré. Aquí lo mismo, y aquí exactamente lo mismo. Y entonces ya me quedará todo el corazón hecho, ¿vale? Una vez seco y sin lijar, chicas, tomaros eso en cuenta, sin lijar, lo que se hace es pintar. Una vez que se ha pintado, si es suficiente con una mano, si es pintura de tiza con una mano es suficiente. Si es acrílica, seguramente habrá que dar dos manos. Una vez que ha secado, se lija, pero no antes. ¡Hola, José! ¿Qué tal? Chicas y chicos, Dino. ¡Ay! ¡Madre mía! Vaya, vaya lección nos acaban de dar. Vaya lección, sí señor, José, tienes toda la razón. Chicas y chicos, Dino. Tienes toda la razón, José. Mea culpa. Nos acaban de dar una lección. Muchas gracias por decirlo. Nuria, esas maletas se van a hacer después de lo de Reyes. ¡Ay! Me estáis preguntando por las maletas, ¿verdad? Bien, estoy dando info ahora mismo para la gente que quiere esas maletas, porque hay un número 200 que veo en mi pantalla. 207 veo en mi pantalla, Dios mío, de mi alma y de mi corazón. Bueno, esas maletas que veis ahí detrás las vamos a hacer mediados de enero, finales de enero, porque hay que procesar todo lo de las patas. Me lo estáis pidiendo ahora y estamos viendo a ver si con patas, sin patas, con el interior, sin el interior. He pasado en la lista de difusión antes el interior de la maleta para quien lo quiera hacer, porque lo tenemos que preparar. Y seguramente nos iremos a finales de enero, la tercera semana o cuarta de enero, para hacerla. Os digo, esas maletas hay X número y cuando se acaben, se acabaron. No hay posibilidad de traer más, ¿vale? Que lo sepáis. Hola desde Perú, cariño. Buenas tardes. Hola, Yoli. Buenas. ¿Cómo es el canal de YouTube? Manualidades Dino o Dino Manualidades, las dos maneras, lo puedes poner. Bueno, creo que ahora, creo que se llama Dino Manualidades. Y por favor, tenéis que suscribiros, que tenemos que crecer esto. Muchas gracias, reinas. Bueno. Si alguien tiene una duda, alguna duda de cómo hacer esto, por favor, que me lo ponga, ¿vale? Gracias, chicas. Muchas gracias. Buenas tardes. Desde Argentina, buenos días. Feliz año para todas. Gracias. Bien. Esto lo dejamos apartado de momento y nos vamos a centrar en el misterio. Lo que es el, viene siendo el nacimiento, ¿vale? Bien. Se me ha ocurrido una idea, os aseguro, que hace un ratito, o sea, pero hace un ratito no. Cinco minutos antes de conectarnos. Estaba dándole vueltas porque, como os dije, no tenía claro cómo hacerlo. Y estaba dándole vueltas para hacerlo de alguna manera original. Porque, bueno, pues, para hacerlo como lo habían hecho las demás compañeras, pues, no me apetecía. Bien. Entonces, ya sabéis que intento, intento, no siempre, no pasa nada por copiar, ¿eh? O sea, que siempre esto de las manualidades funciona así. Unas veces se copia y otras veces se inventa. Siempre hay alguien que, pues, eso. Que, 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 que tienen que inventar, ¿no? En este caso, creo que, que, bueno, pues, ya está todo el cortado, todo el bacalao cortado de navidades. O sea, que, que poco, poco va, se va a poder copiar. Pero, pero, bueno, quién sabe. Si os gusta las que lo tenéis, o incluso, si alguna os apetece para, para reyes, os da tiempo todavía. Que os mande alguno. Porque creo que me quedan un par de ellos en la tienda. A pesar de todas las que lo tenéis haciendo, ¿vale? Mirad, estoy pintando el San José con el chocolate negro. Ana, vas a tener que venir a Argentina a dar algunas clases, ya que somos varios los que te seguimos. Varios, no, muchísimos, Fabiana. Fenomenal. Hola a todas, ¿qué tal la tarde, Nuria? Buenas tardes, ya has vuelto del médico de Madrid, perdón. Qué bien, qué alegría. Yo quiero las maletas, ¿qué precio tienen? Mari, tienen, las maletas valen 90 euros. Más después, lo que son las maletas. Después hay prediseñados, hay un conjunto de complementos que son aparte y que te puedo informar. Ya, eso os lo informo por la lista de difusión. Por favor, si alguien quiere pertenecer a la lista de difusión, para estar informada de todos los, lo que hacemos y los precios, porfi, que me escriba. ¿A dónde? A que alguien me va a poner el WhatsApp, porfi, porfi. 606-3213-46. Porfi. Ale, chiquis, muchas gracias. 606, gracias. Por WhatsApp, por favor, al 606-3213-46. Y allí yo todas las, todos los, todos los días no, no es un grupo, es una lista de difusión. Y solo escribo yo. ¿Ok? Entonces, quien quiera tener noticias de las cosas que hacemos y estar informadas cuando en todo eso, pues que me diga. Bien, ¿qué vamos a hacer ahora? Lo que no tengo claro es qué hacer con el niño, eso no lo he pensado. La Virgen sí, y el San José también, pero el niño no lo tengo claro. No tengo claro el tema del niño. Vamos a pintar esto. ¿Sabes más o menos qué altura tiene la maleta de las patas? La maleta de las patas. Ay, bueno, os lo voy a enseñar, mirad. Es que no es... Os cuento, eh. Las maletas vienen separadas. Una maleta... Esta es la maleta pequeña. Se venden las dos juntas, salvo que alguien diga, pues me pongo de acuerdo con alguien y yo quiero la pequeña y yo quiero la grande. A mí me da exactamente lo mismo, pero si no, se venden las dos juntas, chicas, eh. Y la grande, que a ver si traigo de la tienda, de una santa vez, los compartimentos que vamos a meterle aquí. Que lo habéis visto y lo he pasado a la lista de difusión. Aquí va a haber una caja para colocar las cosas ordenadamente, ¿vale? Una caja, no, una especie de balditas, ¿no? Y estas patas son las que acoplaremos con unos tornillos, vendrán preparados para poder fijar la maleta grande. Ahí. Esto de abajo no se verá. Y esto vendrá preparado para atornillarlo, ¿ok? Por dentro. Y que no se mueva. Y que esto lo podamos abrir y cerrar con soltura, sin problemas. Que no se nos vaya. ¿Ok? Después, esta otra maleta, lo que vamos a hacer es, quien quiera, por supuesto, eh. O sea, lo de las patas y lo del interior es totalmente opcional. Porque hay gente que ha comprado las maletas ya y que le gusta poner las maletas una encima de la otra. Encima de una mesita, un rinconcito, incluso encima del suelo. En el suelo quedan súper chulas, eh. O sea, que esto es totalmente opcional. Bueno, pues aquí lo que voy a hacerle es poner unas maderas en los dos lados. Y convertirlo para colgar los pendientes. Pendientes, collares, pulseras, más bien pulseras y collares, eh. Entonces, esto irá fijo a la pared o al interior, donde queráis vosotros. Vendrá, también lo prepararemos para que lo haremos un poco, eh. Eh, daremos opciones para que esto vaya así en la pared y vosotros podáis abrirlo y aquí poder colgar las, los collares. O fijaros que incluso, si no lo quisierais de, si no lo quisierais esto, de mesilla, se podría fijar esta sin abrir y se podría hacer algo así. También quedaría bonito. Esperad, que no se ve, que subo la cámara. ¿Veis? Así. Entonces, pues bueno. O simplemente ponerlas así, esta fija sin abrir y esta encima. O sea, hay múltiples de, de posibilidades. Yo os cuento. Feliz de verte y estar nueva acompañándote. Muchas gracias, Marcia, cariño. Lola, pidiendo eso por WhatsApp. Gracias, sí. Sí, por favor, eh, quien esté interesada, que sepáis, que no os engaño, que hay X juegos y después no la, no hay posibilidades de traerlas, porque esto se trajo antes de Navidad. Eh, se, lo compré a, más o menos, pues a, mediados de Octubre o algo así. Y, y bueno, pues no hay posibilidades ya de traer, de traer más, ¿vale? Y se los compré a, a Daika y me quedé con todas. Entonces, pues son las que hay. Bien, eh, si alguien realmente quiere más información, por fi, al WhatsApp, ¿vale? Cualquier composición es mucho la sí, la verdad es que es cierto, Carmen. Tú ya las tienes, eh. Ya, es que hay gente que ya las ha comprado hace mucho. Pues muy bonito, gracias, Paola. Bueno, vamos a, ya tengo el pelo pintado de San José. Voy a darle otra manita. Hola, Nieves. Buenas tardes, tardes. Hola, Nancy. Gracias, gracias. Eh, para la carne utilizo el piel tostada, pero podéis usar el piel clara si queréis también perfectamente. No hay ningún problema. ¿Por qué he utilizado este? Bueno, sí, pero me da igual, eh. O sea, que el, el, el piel clara os sirve perfectamente. Es un tono un poquito más claro. Bueno, pues entonces le doy otra mano que parece que estaba un poquillo desvaído. Aquí le he manchado un poquito y ya está. Bueno, eh, a ver si seca el color. Os preguntaréis qué vamos a hacer, ¿verdad? Ok, a todas las que me están escribiendo WhatsApp. Bien. Eh, os voy a contar lo que vamos a hacer. Voy a pintarle los ojos. A mí no me gustan esos ojos. Os dije que no me gustaba mucho el estilo country, ¿vale? Que no me, no, no me, o sea, no me, no, que no me gustara. Que no, no era mi estilo. Entonces, creo que yo le voy a pintar ojos el estilo country, country. Este es el blanco, ¿eh? Blanco el uno. El estilo, estilo, el estilo country lo que hace es que pone los ojos simplemente en negro y les pone un puntito blanco y ya lo tiene, ¿vale? Nosotros vamos a, eh, vamos a pintarle los ojos. Vamos a coger un pincelito. Bueno, esto es lo típico que yo digo a mis alumnas, guardad esto porque si no el pincel se os estropea y después yo los pierdo siempre, pero siempre, siempre, porque ahora digo, vale, lo voy a dejar aquí para que no lo pierda, da igual, lo pierdo. Bueno, no tengo ningún sitio encima de la mesa que yo diga, lo dejo para no perderlo, lo voy a perder seguro. Voy a intentarlo, ¿eh? Aquí, voy a ver, se me va a perder mañana, os lo contaré, ya veréis. Buenas tardes, hola María Jesús. ¿En dónde está ubicada la tienda? Nosotros tenemos tienda en Valladolid. En Valladolid. Buena ciudad, ¿lo sabéis? Pues sí, buena ciudad. Valladolid. Y se llama Manualidades Dino. Para las que no lo sepáis. Bien. Hemos pintado los ojitos de blanco, los dos. Al final que sepáis que no tengo chiste para hoy. Si es que me lío yo sola, he dicho, voy a mirar un chiste, voy a buscar un chiste, voy a mirar un chiste y al final no lo he buscado. O sea que si a alguien se le sabe, que le guarde para el final y que le cuente. Y mucho frío. Esther, buenas tardes. Dice Marifé, mucho frío. Sí, pero es que yo creo, Marifé, que hoy hace frío, que estos días hace frío en todos los sitios, no solo aquí. A que sí, porque por el norte debe haber un temporal, pero terrible. Y además debe de estar, meto el pincel en el té, ya veréis. Además debe de ser exagerado el temporal que hay ahora mismo. Bueno. Bien, vamos a darle, lo tengo ya, a ver, vamos a darle aquí una gotita de, que me ha salido, ahí, y ahí. Bien. Ahora vamos a coger el color albero. Sí, le veo a la primera, a ver si tengo suerte y le veo albero. Albero es un amarillito. Que me gusta mucho. Vamos a echar un poquito. Y es para darle unos reflejos al pelo de la Virgen. Bueno. Oye. No voy a apretar porque veo que me lo he hecho encima. Bien. A ver qué me decís. Hoy, hoy, hoy es que, en Argentina mucho calor, sí, ya lo sé. Hoy os ha, os ha, os ha, os ha granizado en Valladolid, Rosy. No lo sé. Ha granizado aquí, las valles soletanas. Ha granizado, yo no me he enterado, o sea, ha granizado. Pues no me he enterado. Que lo digan las demás, que hay unas cuantas por aquí. Lola, ¿qué precio tiene este nacimiento? Pues si no recuerdo mal, yo siempre os digo que soy muy mala para los precios y es verdad, eh. Si no recuerdo mal, creo que vale 24 euros. Creo que sí. Creo que sí. Bien. Os cuento que me quedan un par de ellos en la tienda, eh. Le hacemos los ojitos al San José. Así. Y las cejitas. Mirad qué monos. Siempre que hagamos ojos, intentamos hacerles los dos iguales. Es decir, nunca mirando uno para cada lado, eh. Mirad. Veis lo que he hecho hasta ahora en el blanco. Le he puesto dos circulitos. Intentando que fueran iguales. Me ha salido a la primera, pero no pasa nada. No es la primera vez que no me sale a la primera. Pues me saldrá a la segunda. Retoco y ya está. ¿Vale? Y a la Virgen, pues lo mismo. Se supone que tanto la Virgen como el San José están mirando al niño que está en la parte de abajo. Entonces, le hacemos en la parte de abajo el puntito marrón. He echado aquí pintura marrón, pues como que fuese a pintar, yo que sé. ¿Vale? También se lo he pintado a la Virgen mirando para abajo. ¿Veis? Bien. Ahora cuando seque, solo cuando seque y solo cuando seque, pintaremos los puntitos blancos para hacer las luces. Voy a aprovechar ya que tengo el pincel de perfilar y le pintaré las cejas. Que a mí me gustan todos los... Le hacen, le dan otra... Les dan otra mirada. O sea, yo para mí las cejas son fundamentales. Tanto la Virgen como el San José. Le hago una rayita y otra rayita. Epa, este no tiene casi pintura. Si os sale mal, no pasa nada con la toallita sequita y se vuelve a intentar. No pasa absolutamente nada. ¿Veis? Ahora, en el momento que le pongamos la luz de la mirada, va a cambiar totalmente. Bueno, vamos a ver qué hacemos con el pelo de la Virgen. Porque no quería yo pintárselo como el del San José. Pero es que al final es lo que... Estaba buscando yo una cosa que no encuentro porque me la he llevado ya para la tienda. Si no, pues hubiera sido otra cosa, pero es que no la encuentro. Bueno, lo vamos a dejar ahí el pelo, yo creo, y vamos a ir avanzando el resto de las cosas. ¿Ok? Le pondríamos boca, pues... Voy a probar, ¿vale? ¿Cómo le quedaría un puntito aquí en la boca? Pues yo creo que sí. Mirad, muy sutil. Después, con unos coloretines, le va a quedar de la muerta. Bueno, pues he decidido que sí. ¿Vale? Bien. Ok. Mirad. Y mirad. Esto es... Esto es fieltro. ¿Ok? Entonces, voy a tener cuidado porque tengo los ojos recién pintados. Voy a cortar un trozo de fieltro que cubra todo el San José. Ahí. ¿Vale? Voy a cortar por aquí. Jeje. Y por aquí, así. Es un fieltro marrón. Tengo también por ahí otro fieltro un poquito más claro, pero ahora vais a ver lo que voy a hacer. Que se me ha acabado de ocurrir, pero, o sea, os prometo que ahora mismo estaba dándole vueltas a lo que hacer, cómo hacerlo, y no me decidía. Y al final, se me ha ocurrido, pues, ya sabéis, de estas cosas que pasan, que de repente se te enciende la luz y dices, ya sé, ya sé cómo voy a hacerlo. No, 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 ay, se me ha quedado esto colgado. Bueno, Teresa, huy, frío, viento, Ananonso, sí, por Cantabria, Sara, que instit... En Arroyo, sí. Pues, pues yo creo que aquí no, eh. Es que no ha llovido tampoco para aquí. No sé, yo no me he enterado que haya llovido, desde luego. O por la noche, ¿has ido por la noche? Bien, le hacemos la forma de la carita, el círculo aquí, mirad. Y le voy a forrar por detrás. Voy a encender la pistola silicona. Voy a encender la pistola de silicona. Encendida. Voy a coger una barrita de silicona. Y, ¿qué es lo que vamos a hacer con esto? Pues mirad, chicas. Vamos a forrar el San José. Y vamos a hacerle una túnica. Creo que hay un par de personas, por lo menos una seguro, que está diciendo, Dios mío, qué bonito, lo voy a cambiar. Y no quiero mirar nada. A una que va a venir mañana a la tienda. Bien, me aseguro de que el niño lo va a tapar, es decir, que hay suficiente. Ok, a ver. Así, estiramos un poquito. Ahí, hay una marca. El San José tiene ahí una marca, que es donde termina el vestido de uno y empieza el del otro, ¿vale? Entonces, hasta ahí tenemos que llegar. Bien, pues ahora lo que vamos a hacer va a ser echarle para atrás, hacer aquí un corte, para no... para que no... para que lo pueda echar para atrás, así. Y ahora cortamos este trocito, porque es donde va la corona del niño. Y si no, quedaría feo. ¿Vale? Entonces, cortamos este trocito. Ahí. Y así. ¿Veis? Queda bien. Vale. En cuanto esto esté caliente, lo pegamos. Vamos a aplicar pinceles de por aquí, pinturas. Pero además, vamos a pegar otra cosa, ¿vale? Esto por aquí. La pintura por aquí. Tenemos que tener cuidado de no hacer muy gordo el... O sea, de intentar que sea el pegado por la parte de atrás, para no... como por la parte de adelante va... va el niño por encima, no quiero que quede bulto. Entonces. No está caliente todavía, ¿vale? Bien. ¿Qué vamos a hacer con la...? Ah, bueno. ¿Y qué es esto? Un trozo de... De tela. De tela de cañamu. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues una capa. Le hacemos una capa al San José. Como Dios manda. ¿Qué os parece? La capa del San José. ¡Ah, qué mola! ¡Mirad qué chula! Natalia, ¿por qué ha pasado? No ha canalizado. ¡Hola, Valeria! ¡Buenas tardes! ¡Mirad qué chulo! No me digáis que no está guay. Pues ala. ¡Hala! Pero si es que hay mogollón de con... Ideal, dice Lola. ¡Qué arte! Dice que... Con una tela brocada quedaría genial. Pues también, claro que sí. Si es que ahora ya... Imaginación al poder. A ver, ahora... Imaginación al poder. Venga, pues yo creo que ya está esto seco. Digo seco o no caliente. Y vamos a ver si lo pegamos. Ahí. Lo pegamos por... ¡Me he quemado! No he dicho nada, ¿eh? Ahí está. Pegadito por detrás, por este lado y por este. Ahí. Y otro poquito de silicona por aquí. Ahí. Vale. Como esto se seca rápido, ya sabéis que... Vale, ya está pegado. Bien. Ahora ya tenemos esta parte. Había pensado en ponerle esto en el cuello. Porque es que esto de que no tenga cuello... Como que se me hace un poco raro. Entonces, voy a ponerle este... Esta pasamanería. Aquí un trocito. Que le queda divino del amor. Que no es nada ostentoso. Porque daros cuenta que el San José no puede llevar nada ostentoso. ¿Vale? Entonces... Voy a... Voy a cortar un poquito para que no se me ahogue. Y voy a cortar un trocito de esto. Y voy a hacer lo mismo. Le vamos a pegar por detrás con la cola... Bueno, no. Esto no. Esto por delante. Una gotina. Ahí. Le echamos para que no quede gordo. Y... Le pegamos espacio. Para que tenga... Bueno, pues no sé. Yo creo que le queda más chulo. Rematamos por detrás. Rematamos por detrás. Ahí. Ahora lo enseño. Ahí. Ahí. Y cortamos el sobrante. Daros cuenta que por detrás va pegado al corazón, eh. O sea, no se va a ver. Y además va en volumen. Va en relieve. Mirad. Es una pasamanería muy sencillita, eh. Bien. Pues ahora le vamos a poner la... Esta. Vamos. Qué chula que le va a quedar. Y yo creo que le vamos a poner la... La capa así. Tal cual, eh. De silachada. Porque daros cuenta que es un carpintero. Que no tiene... Le ponemos así. Esto por detrás. Que yo creo que no le hace falta ni la mitad de todo esto. Le voy a recortar. Porque esto después va así. Vamos a ver que se vea el... ¿Qué os parece así? Tiene que llegar desde aquí la capa. Tiene que pillarle debajo el niño. Ahí. Así. ¿Qué os parece? Ahí. Sí, ¿no? Yo creo que sí. Ahí bien. Bonísimo. La capa. Qué tipo de... Que todo lo tapa. La capa que todo lo tapa. Muy bueno. Muy bueno. Pues nada. Tal cual lo tengo sujeto. Le voy a poner aquí un poquito. No sé qué le está haciendo el teléfono. Qué mal. Me va a internet, por Dios. Sí, María. No sé qué le pasa hoy a eso. Está sonando. Chulísimo. Gracias. Gracias, Ana. Tú también le tienes, ¿eh? No sé si le tendrás hecho, ¿no? Ya me dirás. No sé qué es lo que suena. Bien. Pues lo sujetamos. Voy a cortar todo este trozo porque no lo quiero para nada. Lo he sujetado un poquito aquí. Para que no se nos vaya. Le voy a dar otro puntito aquí también, yo creo. Una gotilina. Ahí. Y le voy a recortar todo esto porque es bobada. Bueno, aunque no va a bultar, ¿eh? Da igual, bueno. Ya lo he cortado, pues lo corto. Y lo sujeto aquí también. Un poquito de silicona. Todo ello. Y lo corto. Bien, pues tenemos al Sanjo ya vestido. Vamos a por la Virgen. ¿Qué es lo que le pasa a la Virgen? Pues me pasa lo mismo. Que le acabo de descubrir esta cinta de terciopelo que tengo aquí. preciosa, en granate. Que yo creo que le va a ir Kenny pintada, chicas. Entonces, como es una cinta... No sé qué le pasa a esto. Perdón. Perdón. Perdón, chicas. ¿Puedo? Ahora. Ya sé lo que le pasa. bien, como es una una cinta un lazo y no tengo voy a hacerle la forma de la cara no tengo no tengo el suficiente ancho de del vestido pues yo creo que lo vamos a poner dos veces y tampoco pasa nada este es o lo ponemos también en una capa la ponemos también en una capa esto lo ponemos de capa y la ponemos un vestido debajo, os parece un vestido clarito si, igual si pues es que me he llevado encima todos los lazos me he llevado casi todos los lazos esta ala por favor me he llevado casi todos los lazos a la tienda pero seguramente que algo encontraré pues yo creo que este lo que pasa es que hay que pintarlo de rosa primero bueno o no lo que tengo que tenerlo es limpio a ver os lo enseño a ver que os parece poner este trocito mirad este trocito mirad este lazo mirad que bonito no sé si lo apreciáis es de organza y tiene como una especie de dibujos que hacen unas estrellas o algo así le podíamos poner debajo ahí yo creo que queda bonísimo voy a cortar el trozo para enseñarlo ya veréis creo que os va a gustar a ver bueno lo tengo que cortar mejor voy corto el lazo del tercio pelo también para poder enseñaroslo me decís ahí ahí donde está el niño no sé que vamos a poder que vamos a hacer con el niño a este paso porque no le tengo que vestir también bueno casi no se aprecia pero esto iría así claro se puede poner más cortito no sé si se aprecia esperad ahí mirad bueno se me ha ido un poco la tela pero más o menos se ve ¿no? el efecto ¿qué os parece? muy bonito muy buena elección me encanta gracias chicas ay que vestido más bonito a la virgen gracias que chulo hola Lupe si no te había visto corazón gracias por compartir que ya te veo el más uno está súper me encanta pues venga a por él vamos no lo dudamos me parece chula lo de la capa ¿verdad? porque al final la virgen también tiene manto entonces vamos a igual tengo que poner igual le tengo que poner dos porque esto tiene que llegar hasta aquí abajo no tiene por qué llegar hasta abajo porque esto lo tapa estoy mirando a ver hasta donde llega el niño que no hace falta que le ponga dos trozos para nada lo único que le tengo que buscar es un rematito a la virgen también en la en el cuello le hago la forma del le hago la forma del cuello le quito el recorto por donde va el por donde va el el aro del niño para que no se vea quedaría muy feo esto así esto así o sea esto es de lo veis no os tengo que enseñar nada porque lo veis en el momento que lo cogéis que lo hagáis mirad tenéis que recortar este trozo ¿veis? ¿para qué? para que esto al ponerlo ahí lo podemos lo podamos echar por detrás lo podamos hacer así y que toda esta parte del de aquí se quede libre ¿vale? bien pues vamos a por ello he hecho aquí un poquito de silicona donde no se va a ver porque lo va a tapar el manto para fijarlo ahí así y ahora como ya le tengo fijado aquí en este lado porque aquí va el manto y no se va a ver le doy la vuelta y le fijo por detrás el trozo este sin quemarme claro lo voy a intentar para ello voy a utilizar un pincel ahí ya está ya está sí hola Antonia cabrón buenas tardes guapísima aquí estamos con el nacimiento super chuli ¿qué os parece? hoy toca de costurera ya te digo Lupe bien pues entonces vamos a fijarlo también vamos a cortarlo por aquí justo estoy utilizando estas tijeras y mira que me gusta poco tengo unas tijeras solo para esto porque los que tienen alambre estropean los lazos que tienen alambre estropean las tijeras cuando lo cortamos bueno fijamos abajo un poco porque por aquí lo va a tapar el niño Jesús y no se va a ver nada ahí lo fijamos una gotina y ahora vamos a por la capa vamos a ver que me dices a ver yo creo que ahí como nada me gusta o a lo mejor incluso a ver se puede poner con volumen y todo yo es que soy más chula que el tijeras a ver voy a probar a ver si yo fijo aquí y fijo aquí y la dejo aquí ahuecada queda hasta más bonita a ver bueno la voy a fijar aquí arriba de momento y vamos a ver así la fijo por detrás también así ok bueno pues ya la tenemos y ahora lo que estaba pensando es dejarla un poco hueca así pero no sé si me merece la pena o sea dejarla con ese huequecillo ahí para que se vea el volumen no lo sé ya creo que eso es ya peca también pero le queda graciosa igual si que la dejo porque le queda más graciosa ¿no veis? en vez de tan plana le queda más graciosa como este que le tiene ahí un bombacho ¿veis? sí la voy a ganar entonces para dejarla así la tengo que poner aquí un punto de silicona para que no se me baje y no se me estire ya está ponemos ahí recortamos aquí abajo lo que nos sobra y por detrás la fijamos sin quemarnos claro bueno vosotras os podéis quemar si queréis yo no por favor yo no me quiero quemar ¿qué os parece? bueno a ver que inventamos para el niño Jesús porque si que ya no lo tengo nada claro ahora si que ya no lo tengo nada claro voy a pintarle los ojos me gusta a mi tal ¿os gusta? eres un crack que va Lola mujer a ver ¿sabéis lo que pasa? que yo ya he visto muchos de estos pintados entonces y súper bonitos ¿eh? de verdad muy muy bonitos entonces yo soy la última en pintarlo ya lo han pintado muchas entonces quería hacer algo distinto porque si no pues sería más de lo mismo ¿eh? pero de verdad que hay habéis visto por redes sociales muchísimos súper bonitos ¿eh? o sea que que os animo a que si no los conocéis los busquéis porque les hay pero pues eso a mí me gustó me quería hacer algo distinto porque para pintarlo otra vez igual pues no tenía mucho sentido bien voy a darle una manita a la cara que la tengo sin pintar del niño y a ver que le hacemos a la cuna porque esto es una cuna ¿qué le hacemos? a ver que alguien me ayude gracias Lola cariño muchas gracias gracias chicas me alegro muchísimo que os guste muchas gracias guapas que majas que sois madre mía que suerte tengo si es buena idea muchas gracias muchas gracias reinas muchas gracias 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 ya me vais a hacer sacar los colores el cuello de la virgen si es verdad que le ponemos al cuello de la virgen es que como que si no que parece que le llega muy aquí ¿verdad? vamos a ver no sé tal quedaría el mismo pero yo creo que tengo algo en rosa pero no le va a ir el rosa que tengo a ver pues si os digo que me he llevado mogollón madre mía todos los lazos que me he llevado de la tienda a la tienda y es que tengo aquí esto pero no sé exactamente si le pegaría bien yo creo que no porque la virgen no no es no tiene que estar ostentosa y estos son como perlitas no le pega tiene que ser más 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 virgen no más virgen sino más más pobre que lo era ¿no? entonces no puede ser algo así tan tan ostentoso vamos a ver que le podemos poner pues pues igual tengo que esperar y buscar en la tienda no veo yo aquí así ahora nada que no veo yo así nada ay se me olvida una cosa que había pensado se me está olvidando una cosa que había pensado ay pues la puedo poner esto a lo mejor ¿qué os parece? este cordoncito va a juego con el que le he puesto al San José podríamos ponerle este así como que fuese el cordón de la capa ¿qué os parece? hola Irma si no te había visto cariño buenas tardes puntilla ¿qué os parece lo del cordón? es que no lleva nada blanco le queda de maravilla yo creo que sí ¿verdad? es un cordoncito que va a juego con lo del San José y no es nada ostentoso es un cordón pues eso como si fuese el cordón de la capa vale pues ya está que me dice hola buenas tardes yo decía en cuello puntilla ya pero ¿sabes lo que pasa? que no tengo ninguna puntilla aquí que me cuadre y lo de la puntilla pasa lo mismo que es que realmente son pobres o sea ya sabéis que si fuese estuviésemos vistiendo a los reyes magos nos iríamos ahí a trajes con dorados y con cosas de esas pero realmente ellos eran eran muy pobres y tenemos que hacer algo pues eso muy ¿no? yo creo que mejor el cordón ¿no lo veis? y la puntilla sí yo creo que sí mejor el cordón como si fuese el cordón el cordón que le ata a ver que tampoco tengo aquí ninguna puntilla igual le queda bonita digo que no lo que pasa es que como tampoco tengo ninguna no le puedo no lo puedo probar yo creo que sí vamos a probar después se puede quitar siempre si vemos que no lo quitamos y ya está no hay problema porque como si no es esto vamos a poner otra cosa pues si vemos que después no nos cuadra lo quitamos de momento como es lo que tenemos pues vamos a a utilizarlo que después vemos cuando terminemos que no pues nada lo quitamos Carmen si no te había visto oye reina no te veo no me has pedido solicitud en el grupo lo he visto antes de conectarme que he visto tu mensaje y no lo y no estaba reina a ver si después te busco yo y te puedo meter bueno pues vamos a ver que tal había pensado yo otra cosa y es a ver que lo había dejado aquí fuera yo creo si bueno esto ya todo esto ya es para hacer un kit un cordoncito o sea ya después de lo que llevamos puesto esto ya pensaba que esto no llevaba kit y lleva kit vamos a ponerle a San José un cordón esto ya lo había pensado yo también lo había dejado aquí a mano para ponerle aquí debajo a ver que no le tape el niño no no se lo voy a poner se lo había pensado poner si no se lo hubiera si no le hubiéramos puesto la capa pero no está así bien así se queda bien eh ¿qué hora es? las 7 y cuarto pues yo creo que lo vamos a dejar ¿por qué? porque es que tengo muchos encargos que terminar de aquí a reyes y y aquí no le vamos a terminar hoy claro ni de casualidad entonces pues yo creo que voy a pintar los ojos y así me da tiempo a pensar qué le hacemos y me podéis dar ideas al niño ¿cómo pintamos los ojos? os lo he dicho antes hacemos un puntito que lo podéis hacer con un palillo no hay ningún problema que no se maneje con el pincel lo puedo hacer con un palillo pero los dos por favor para el mismo lado como es el caso entonces yo le voy a poner el San José mirando para abajo al niño y a la Virgen mirando para abajo para el lado también para el niño necesito el cuatro pelos si lo encuentro que estuve ayer con él y ahora no le he visto así a primera vez ah porque le tengo en la cocina que la ve anoche digo si anoche la estuve yo usando bueno pues lo intento hacer con este a ver qué tal me sale me gusta darle una lucecita al ojo aparte del aparte del circulito me gusta darle una lucecita lo que pasa es que se hace mejor con el otro pincel que es tiene cuatro pelos pero esperamos ha quedado bien voy a ponerle coloretes con quien no sepa hacer coloretes os cuento cómo hacemos coloretes bien yo suelo usar el color frambuesa y el color carne para dar coloretes podéis usar los que queráis yo os digo cómo lo suelo hacer el color frambuesa también lo tuve ayer aquí a ver dónde está tomate y no frambuesa color frambuesa es un rosa un poco intenso y por eso le mato el color con el tomate no con el tomate no con el color carne ¿vale? cogemos frambuesa cogemos color carne que le tengo aquí y un papel secante de cocina lo mezclamos bien y quitamos el exceso pero bien o sea fijaros ¿veis? ya queda un color muchísimo más de colorete y quito el exceso ¿eh? o sea ya no he pintado ahora cojo este pincel que ya solo está pues sin nada y le pongo a la virgen un coloretito aquí un poco aquí y al otro lado otro poco aquí y al sanjo le hacemos lo mismo un poquito aquí y un poquito al otro lado y vamos parecen otros bueno a la reina uy a la reina a la virgen hay que pintarle el pelo todavía ¿eh? ¿qué os parece? ¿veis los ojos? los coloretes las cejas la boquita que le he puesto un poquito bueno pues ya le hemos cambiado un poquito el estilo que a mi personalmente pues no me no me agrada no me y bueno pues aquí se queda chicas para la siguiente edición faltaría el niño que me podéis dar ideas ¿vale? pero está claro que hay que vestirle o sea que hay que vestirle no esto es la cuna esto es la cuna y estas las manos que las manos las tengo que buscar estarán en la bolsa están por encima o sea las manos se sobreponen por encima hay una pieza que se pone creo ¿eh? si no recuerdo mal creo que es así porque como hace tanto tiempo que le empecé lo tengo no sé dónde lo tengo la bolsa pero creo que ahí ya no estoy segura ¿eh? estoy pensando igual que es el que era el gnomo el que se sobreponía las las manos igual no igual no se sobreponen en esto también algo como polar como si fuese similar la piel de un animal no si me si me explico si pero real pero la realidad Pilar es que era paja ¿no? era madera era una cuna de madera y paja entonces pues como que no le cuadra mucho porque no nevaba hacía frío eso sí pero no nevaba entonces no le cuadra hazla de paja si has visto dice Olga como una cesta de vestirles ¿verdad? sí la verdad es que gracias Marifé pégala eso lo podemos hacer con el estuco también lo que pasa es que las manos es difícil después lo ideal sería si las manos vinieran por encima superpuestas pues si fuese así lo que haría sería ponerle estuco y con un con un palillo mismamente hacerle así las líneas de la paja y así pero realmente el problema lo tenemos con las manos que no vienen superpuestas que hay que conservarlas me he confundido yo era el gnomo el que venía con las manos superpuestas estas no vienen vienen estas tal cual entonces tenemos que pintar tenemos que pintar porque es que encima no podemos poner tela tampoco bueno lo damos una vuelta cuando nos conectamos chicas ya sabéis que esta semana me las estoy tomando estas navidades me las estoy tomando para descansar que no es para descansar mentira mentira me preguntaba alguien no sé qué antes digo pero si no he descansado ningún día por favor bueno sí el día es verdad que el día de navidad no he hecho absolutamente nada nada más que estar en familia y el día de noche buena pues sí sí trabajando hasta por la tarde hasta justo para hacer la cena pero estas que vienen estos días que vienen que vamos a estar solos pues trabajaré entonces ¿en qué cae reyes? chicas ¿en qué cae reyes? ¿o un stencil? pero no lo quería meter yo el stencil ya es que no le pega al stencil ¿en qué cae el lunes? digo el lunes ¿en qué cae reyes? chicas ¿en martes? ¿puede ser? ¿martes o miércoles? ¿en qué cae? en miércoles ¡espe! hola no te había visto cae en miércoles pues si queréis nos conectamos el martes que viene ¿o es la cabalgata? bueno sí que cabalgata la 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 que cabalgata pues no sé si queréis nos conectamos el martes hola Mariby ¿qué tal cariño? bueno lo vamos hablando porque como yo os lo pongo en las redes sociales y os lo pongo en la lista de difusión ya sabéis chicas que quien queráis está en la lista de difusión 606-3213-46 un whatsapp porfi y que bueno pues eso ni cabalgatas ni nada Merche buenas Natalia ok vemos te vemos a ti mejor en vez de cabalgata ¿no? bueno pues si queréis nos conectamos el martes hacemos martes martes que es que si no se hace muy largo también bueno pues en principio si no hay cambios nos conectamos el martes que viene a las 6 y así pues le terminamos antes de que termine la época navideña ¿os parece? y ya le damos una vuelta al le damos una vuelta al niño a ver cómo lo hacemos que igual algo de musgo incluso ¿eh? no sé bueno es que musgo algo de corteza algo no sé le damos una vueltecilla vale bueno pues espero que os haya gustado algo distinto eso he intentado y bueno ya veo que si que os ha gustado vamos que el queso y bueno no hemos puesto el montaje pero para que lo veáis así un poquito yo creo que queda bonito ¿verdad? me gusta creo que que bueno que sí que está bonito ¿verdad? gracias dice sí por fin me dice y sabe venga pues entonces hecho nos vemos el martes día 5 martes día 5 a las 6 ya sabéis que ahora una pregunta antes de que te vayas las maletas el precio en las dos a ver es las dos con las patas y los compartimentos no Lola las maletas son 90 euros lo que cuestan solas ¿vale? y y es lo que te contaba o sea al principio solo se vendían las maletas y yo al final he querido hacer algo distinto porque las maletas pues bueno pues hay mucha gente a ver nuestras casas son pequeñas en general y los españoles normalmente tenemos que buscar tenemos que decorar pero con algo que nos sean útiles entonces pues dándole una vuelta al final yo he dicho ojo pues es que me gustaría que fuera una mesilla porque no se puede utilizar la maleta de mesilla venga vamos a darle una vuelta y entonces hemos estado Cristóbal y yo dándole una vueltecilla hasta que hasta que se nos ha ocurrido el tema de las patas hemos encontrado unas patas bonitas claro porque teníamos antes unas patas pues tipo cuadradas así todas rectas y no tiene nada que ver o sea ese estilo es súper chulo las patas ya sabéis que hacen que hacen así y quedan muy bonitas que son retro y le pega mucho a las maletas después la decoración tiene un os cuento las maletas llevan un stencil tal como están pintadas lleva un stencil que nos han hecho especiales para ellas y que y que bueno pues es el que lleva o sea son dos es un kit que lleva que se vende suelto esto vale 22 euros y quien no haga las maletas y le quiera también se vende suelto no hay problema porque la verdad es que sale muy bien de precio nos lo han hecho especial para el trabajo porque es un mix ya os enseñaré os pasaré fotos les saco porque es que hay dos y no se ve bien os saco las fotos porque hay un mix de varias plantillas hechas en una y después está este lienzo es una tela de lienzo que es para recortar y es el que lleva también las maletas y que es con tema de viajes ¿veis? estos son 10 euros y que también se vende suelto quien quiera no hace falta que se coja las maletas para comprar esto pues bueno vacaciones bombayas happiness it's a way life good journey I want to travel with you life is life and adventure la vida es un viaje no es un destino siga tu destino airmail el amor hace girar al mundo vuela conmigo bueno hay muchísimas pegatinas que se pueden poner en cualquier sitio incluso en un álbum de scrap chicas de scrap esto es un lienzo y se pega perfectamente después esas maletas van pintadas con el color velvet y el color pétalo lleva además el color pardo y si no recuerdo mal también el pardo lleva el pétalo y el rosa vintage si no recuerdo mal van así pintadas después van envejecidas van trabajadas todas con cera y van envejecidas con la pátina de la fábrica esa es la forma de decoración que esas las ha decorado Nicolás de Daica esas son las que ha decorado Nicolás bien como yo ya tengo unas iguales no las voy a hacer exactamente iguales yo creo que vamos a darle un estilo en la se me había quedado sin batería que bien que es lo que pasa que pues tu manda en la lista de difusión el precio de todo si si que es lo que pasa que no voy a hacer otras exactamente iguales yo voy a explicar exactamente como se hacen esas y yo creo que en la lista de precios de las maletas se me han dado otra otra maleta que ha hecho una compañera nuestra y que están simplemente forradas con un prediseñado con un lienzo y y envejecidas las tiras y están las tiras de color madera entonces yo creo que vamos a hacer una de ellas la vamos a hacer igual para que veáis como se hace o sea que estas a mi me encantan me super encantan me parecen super bonitas de verdad o sea estas estoy enamorada de ellas me encantan y os invito os cuento a ver que os parece podemos hacer una cosa lo que no hay lo que me puedo quedar sin ello son las maletas vale esto y esto lo hay siempre porque esto lo fabrica Daika lo que no hay es esto lo que no lo que podemos hacer es si queréis como estas ya se ven como se hacen como se han hecho y yo lo voy a explicar 100% como se hace paso a paso porque es un trabajo super importante lo que podemos hacer es quien quiera hacer y esté segura que va a hacer las maletas y que quiera las patas y el interior que yo pasaré todo esto precios definitivos no sin modelos pues se puede coger el kit sin esto o quien esté segura que lo quiere así perfecto y después en el directo haremos pues a lo mejor otro modelo para qué pues para dar elegir un modelo más en vez de tan romántico un poquito más más de siempre pues dejando las cinchas sin pintar de color marrón por ejemplo poniéndolo pues solo con un prediseñado y a lo mejor le podemos poner lo de los viajes yo lo de los viajes yo creo que es que mola o sea a mí lo de las etiquetas me gusta mucho bueno hacer una especie de mix entonces después vosotras decidís también como normalmente no lo hacéis conmigo porque es preferible estar disfrutando de la clase y después tranquilamente cuando tengáis un rato de poneros un par de horas hacerlo vosotras tranquilas pues podéis hacer eso quien quiera las maletas si lo tenga claro y quiera las patas o sea las patas va a ser para que sea masilla o simplemente una mesita no tiene por qué ser una mesilla puede ser una mesa de salón y que encima podéis poner una lámpara ahí lo dejo todo pues bueno no sé si me explica yo creo que sí ¿no? bueno es que son ideales mirad qué chulas son preciosas ¿eh? están todas trabajadas con pátinas si os dais cuenta envejecidas está todo envejecido muy sutilmente está envejecido con pintura me encantan la verdad estos son muy bonitos ahí lo dejo bien chicas pues nada no os robo más tiempo que todas tenemos muchas cosas que hacer y nos vemos y nos vemos entonces el martes que viene el día 5 a las 6 de la tarde si os parece pues muchísimas gracias siento lo del chiste y como yo no me sé ninguno pues no puedo improvisar no puedo o sea o lo preparo o no puedo improvisar es imposible bueno pues ¿qué le vamos a hacer? son una precisidad gracias chicas que os quiero mucho nos vemos me tengo que ir si yo también nos vemos el martes día 5 a las 6 ¿vale? y que paséis un estupendo un estupendo final de año salida y entrada de 2021 que nos hace falta olvidar este año que ha sido tan horrible para todo el mundo y esperemos chicas os deseo que el año que viene empecemos con muchísimo mejor pie y que todo todo salga bien que se encuentren la vacuna sea efectiva y que nos vacunemos todos chicas porque será la única manera de poder salir de esto cuando todos nos podamos vacunar muchísimas gracias eso está hecho Paola lo voy a preparar ahora para el martes muchísimas gracias chicas os quiero muchísimo no se os olvide que en Facebook tenéis en Facebook no en Youtube tenéis todos mis vídeos en directo acordaros di no manualidades y no se os olvide suscribiros reinas os quiero mucho y que paséis buenas buenas fiestas felices fiestas reinas hasta luego adiós mis reinas de Instagram y mis reinas Pao te lo mando hasta luego reina y chicas de Facebook muchísimas gracias nos vemos el martes hasta luego chau 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 ¡Gracias!